¿Por qué Dios lo ha permitido? ¿Cuánto dice? ¿Por qué Dios permite que mueran los niños? ¿Por qué Dios me ha quitado a mi hijo? ¿Por qué Dios me lo ha quitado? Me ha quitado lo que más yo quería. Te digo en esta noche que antes que se perdiera en el infierno, Dios lo tiene en su presencia. Dios conoce lo que tú no conoces. Dios es onisciente y onipresente. Si Dios te ha quitado algo, no le eches la culpa a Él. No juzgue lo que tengas de adorar. Lo que te hace llorar, pronto te va a hacer adorar a Dios. Dios nos ha quitado el cerco, la bendición sobre tu vida. Todavía tú estás respirando, aunque otros hayan dejado de respirar. Dios da oportunidades para que tú vengas corriendo y digas, Señor, Amén.